Y también Vazniz, metió mucha gente, Sarmiento, vino el centro, arriba Balboa, gol, 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 gol de Sarmiento, apareció Balboa de cabeza, junto al palo derecho se le metió a la pelota, Olave, señores, Sarmiento no vino a Córdoba a defenderse, y en 4 minutos está ganando el partido por 1-0, el saque de costado de Aguirre, largo para Balboa, cubre Balboa, está ganando, sacando la pelota Beldaño, lo comprometió mucho tirando la pelota atrás para Lema, ya tiene Di Rensow, Di Rensow, ahí lo tiene Balboa, está el segundo, la dio, gol, 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 gol. de Sarmiento de Junín el uruguayo Balboa otra vez apareció para controlar a Adrián y de media vuelta la clavó abajo señores en 33 minutos de este primer tiempo Sarmiento el equipo de Burruchang ahora le gana el Pirata 2 a 0 lo hace rápidamente Lema el pelotazo largo, el envío de Álvarez Suárez el cabezazo del Ertor señores penal para Belgrano y amarilla para Chiarini el penal del arquero contra Matías Suárez va Bieler, va Bieler, va Bieler va Bieler gol 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 de Belgrano del Pirata Claudio el Takabieler la tiro abierta a la derecha señores ahí fue pero no pudo hacer nada Chiarini descuenta el Pirata 2 a 1 ahora Sarmiento gol 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 ¡Gracias!